Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahora de viva voz, como le anuncié desde muy temprano, la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por corresponder a nuestra invitación desde el día de ayer. Maestra Olivares, ¿cómo sintetizarías la jornada de ayer? ¿Cuáles son los principales reclamos de las mujeres en México? Bueno, ¿cómo está Ricardo? Buenos días. Perdón a la ronquera, pero sí estuvimos ayer muy entusiastas. Yo creo que habría que empezar, Ricardo, y para toda su audiencia, por decir que ayer fue una jornada increíble de muchísima, muchísima gente en las calles. En la Ciudad de México era una cantidad de gente indescriptible. Creo que solo comparable y probablemente más personas que en el 8 de marzo de 2020. Y una jornada muy entusiasta, diría yo, con muchas personas en las calles exigiendo de nuevo al Estado mexicano que queremos vivir y que queremos vivir libres de violencia y que además tenemos derecho a ocupar las calles. Creo que una de las consignas que se repetía era nuestra intención y que nuestra lucha es legítima. Y había muchísima gente de muchas edades, era una marcha muy diversa con personas de muchas edades, familias, mujeres, mujeres trans, mujeres cis, mujeres de diferentes edades, grupos sociales, muy numerosas. Y me parece también interesante señalarte, Ricardo, y para tu audiencia también en otros lugares del país, que también en otras sociedades federativas las marchas fueron muy numerosas. He estado viendo imágenes de otras ciudades y sorprende y debo decir que eriza la piel observar cómo estamos en una auténtica primavera feminista. ¿Qué sigue ahora para las mujeres? ¿Dónde tendrá que darse esta lucha por la igualdad y por la no violencia, Edith? Bueno, mira, para las mujeres sigue lo que ha sucedido durante por lo menos los últimos 30 años y es seguir dando la lucha en las calles, pero también frente a los congresos y las exigencias con las fiscalías, frente a todas las instituciones. Creo que la pregunta también es qué sigue para el Estado mexicano. Y para el Estado mexicano lo que sigue es empezar a tener una acción mucho más eficiente. Necesitamos pasar de las palabras ya a los hechos, necesitamos pasar de las leyes y de las instituciones, acciones mucho más eficaces. Necesitamos empezar a ver que realmente en este país se pueda disminuir la violencia contra las mujeres, que haya acciones efectivas de prevención, que mejoren las fiscalías. Lo que sigue para el Estado mexicano es darnos respuesta a esas miles o millones de mujeres que salimos del día de ayer en todo el país, porque así lo exigimos y es nuestro derecho. Bien, maestra, algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado respecto a la jornada de ayer y su significación. Bueno, yo diría, Ricardo, que esperamos que podamos continuar también ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en las calles en todo el país. No tengo todavía los reportes de todas las ciudades, pero espero que no haya habido acciones de represión. Es nuestro derecho, nuestra causa es legítima. En las ciudades de México pudimos salir y hasta el final hubo algunos actos aislados. Y para el gobierno de las ciudades de México sí creo que lo que sigue es que la glorieta de las mujeres que luchan permanezca. La amnistía es un espacio de memoria recuperado que debe permanecer. Maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ya sabes que este espacio siempre estará abierto para ti, para Amnistía. Te agradezco mucho tu confianza y el que puedas estar con nosotros cuantas veces sea necesario, ¿vale? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, a todos, a todas las personas que marcharon el día de ayer también. Gracias, gracias Edith. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx